...paisaje del Prado, con muchas vacas que vemos... ...estas zonas generalmente han sido dedicadas a esto, a la ganadería... ...pero que hoy en día, sobre todo en los últimos años, ya ven que hay muchas casas modernas... ...pues la gente busca la violencia de vida en sitios más tranquilos... ...porque en realidad de Santander en coche está a media hora... ...ustedes que la mayoría son de Madrid... ...seguro que tardan más de media hora en ir a su puesto de trabajo, algunos... ...o ha tardado... ...por eso, incluso trabajando en Santander, pues con media hora, 40 minutos, se plantan allí... ...y por eso cuando vamos viniendo por la carretera nos encontramos muchos pueblos así, pequeñitos... ...y es por eso, porque esto es un último...